Se ríe grande y se siente bien. Adoro que él escoja con qué quiere jugar y de qué manera quiere hacer. Me encanta cuando Aisha coge un palo y arrasa con todo lo que pilla. Adoro ver cómo equilibran sus energías. Yo no uso tampones, ni compresas, ni copas, ni paños de tela. No uso nada. Y si tengo que salir, me pongo un trozo de papel. Sí, papel de váter. Así, cada media hora lo tengo que cambiar. Yo tengo mi sangre y recuerdo constantemente quién soy. Las mujeres salvajes somos totalmente respetuosas por los demás, como las lobas. Jamás nos metemos en territorio ajeno. La feminidad no es querer atraer a todo macho que se cruce. Esa es una forma totalmente equivocada, depravada y avergonzante de tergiversar la auténtica feminidad. No me gusta la guerra, pero sí la lucha con diálogo y paciencia. Amo el placer y el autoplacer su límite. Me amo a mí, y así amo y acepto todo lo de mi alrededor, lo de arriba, lo de abajo y lo de dentro. Puede que muchos no compartan como eres, pero si no lo respetan, creo que deberían observar más su dedo índice, para que en vez de señalar y juzgar a los demás, aprendieran a amar de verdad, y así seguro conseguirían usarlo para apuntar hacia el infinito. Yo soy... Me pusiste la piel chinita. Sí, cómo no, y aparte de tu propia voz es como... Sí, se oyó bellísimo también. Me sucedió lo mismo que a ti. Escucharlo en tu voz, ¡guau! Quiero que me digas, acabas de decir algo que me gustó mucho, por esa controversia que se da cuando se habla de círculos de mujeres acá en México, por ese malestar en general de muchas mujeres todavía hacia lo que es el periodo, la menstruación. Y dijiste algo bien padre, que eso no te va a provocar el que tú saques tu sensualidad, el que tú saques esa femineidad, eso tan hermoso, eso que al escucharte de verdad yo me sentí así, yo sentí ese contacto, yo he dado pecho, yo he tenido hijos, y ha sido una parte increíble que no la cambio por nada, he sentido como mi útero, mi matriz regresa a su estado, a su lugar, o se va moviendo al darle pecho a mi hijo. Y esa parte en México se ha perdido mucho, cada vez más mujeres es una parte que dicen, no, o sea, mi cuerpo no puedo apartarme de lo que soy, y creen que se va a perder algo. Dime y da un, pues no sé, dinos algo, un mensaje para todas esas mujeres que tienen esa controversia aún. Yo quiero llegar mucho a esa gente, habemos muchas que ya nos sensibilizamos a eso que tú nos das, a eso que tú haces, pero hay muchas más que todavía no, y yo quiero llegar a ellas. Claro, a mí es esto que estás contando ahora, es algo que me duele, me duele muy hondo, porque me encuentro, y yo también me encuentro con mujeres que quieren volver a reconectarse con ellas mismas, con su feminidad, y volvemos a lo de siempre, que la feminidad está enfocada y encaminada siempre en seducir al hombre. Entonces, mira, para mí, y estoy segurísima que para muchísimos humanos, hombres, mujeres, es tan femenino y tan seductor ver a una madre dar el pecho, es tan precioso ver cómo estás alimentando una vida con tu cuerpo, que entonces, mujer, ¿por qué vienes a los talleres a querer reconectarte, y después lo primero que haces es no querer dar pecho para que el pecho no se caiga, para no perderlo? Yo llevo cinco años seguidos dando el pecho, y me encantan mis pechos, más altos, más bajos, no importa, son pechos que nutren y que dan vida, y para eso está diseñado el cuerpo de la mujer. Entonces, hagas lo que hagas, puedes hacer mil terapias, mil danzas, mil de todo, pero si tú no te reconoces como mujer nutridora, dadora de vida, creadora, sustentadora, entonces estás perdiendo el auténtico viaje de ser mujer. El poder dar pecho tampoco no nos ayuda mucho en la sociedad, yo sé que hay lugares incluso que no te dejan dar el pecho. Yo he dado el pecho en la iglesia, porque mi hermano se casó, y yo fui a la iglesia, y mi hijo tenía hambre, y yo le tuve que dar de comer, entonces, al igual hubiera estado mejor darle un biberón, pero yo no uso un biberón. Mi hijo tampoco quiere plástico en la boca, y bueno, y no pasó nada, porque yo lo hice tranquila, segura, de que estaba haciendo algo bueno. Ahora, si ya la mujer se empieza a esconder, obviamente ya ni lo prueba, porque me duele, porque me hace daño, claro, porque no está acostumbrado tu pezón a estar todo el rato húmedo, pero se acostumbra, y haces ahí una película implacable de dolor después, es tan hermoso dar el pecho a un hijo, que es lo mismo que estar alimentando tu proyecto, estar alimentando tu sueño, el querer crear lo que sea, el querer una casa nueva, todos los movimientos que haces para conseguir una casa nueva. Si eres incapaz de lo más primal, de lo más primigenio, de lo más conectado a la tierra, que es dar tu leche a tu hijo, no esperes después que fructifiquen tus proyectos, porque estás totalmente desapegada de lo que es ser mujer. Y es muy respetable el que no quiera hacer el pecho, pero pregúntate el por qué no quiere. Y por ejemplo, ¿qué pasa, Rose, con las mujeres que no producen leche? ¿En dónde vendría el bloqueo? Bueno, yo pienso que se debería observar todo lo que hay en su entorno, cómo favorece o desfavorece el que la mujer esté creando leche. O sea, los animales, cuando una cierva está amamantando a sus cervatillos y de golpe se acerca un animal, un depredador para ella, sale corriendo y su leche se corta y en vez de estar dando el pecho, está menstruando, se corta para no dejar rastro. Eso es un mecanismo de defensa del cuerpo. El que la mujer no le suba la leche, tendría que verse primero cómo está ella anímicamente y cómo favorece su entorno a que ella esté relajada y pueda hacer la subida de la leche. Pero vaya, es bastante extraño el que no te suba cuando todo está bien, está tranquilo y realmente quiere. Hay mujeres que han tenido hijos y han decidido no amamantar y al cabo de un mes algo les nace y quieren darle el pecho y con todo su esfuerzo se lo ponen cada día en el pecho y acaban generando leche. Con lo cual, lo otro va mucho más allá que un simple problema fisiológico. O sea, que todas, todas seguro podemos amamantar. Hay abuelas que aún amamantan a sus nietos. O sea, que siempre produces leche y estás funcionando el bebé. Ya no me digas. Rose, tenemos tiempo exacto para que nos des todos los datos, fechas que nos visitas a México, en dónde empieza, por favor. Pues en México, en un principio, yo siempre digo en un principio hasta que no está todo atado, yo voy el 15 y 16 de marzo en Tepoztlán, en Morelos, que es un lugar en el que ya estuve el pasado febrero. Es un lugar con un encanto tremendo. Sí, bellísimo. De cactus, de una energía tremenda que para mí esto es México. O sea, yo vi eso y dije, madre mía, esto es el México que yo veía en las películas. Y lo que te falta, lo que te falta. A raíz de estar ahí, bueno, mucha gente me cerró, que quiero llevar aquí y allí. Y claro, es una emoción constante. México para mí es una emoción constante. Tengo muchas ganas de estar en contacto con la abuela Margarita, que tal vez viene. y bueno, simplemente serán estos dos días. Es un fin de semana. Intentaremos que todas las mujeres de otros estados puedan estar en este taller. Y bueno, será una convivencia increíble de Arturo, que es el que se cuida de ese lugar de Berica, del centro Berica. Es un encanto, un hermano mayor tremendo que me enseñó a guiar los temazcales y desde entonces, bueno, me dedico a quemar toda mujer que llega porque somos los amos del agua. Dime en qué página o sitio en Facebook cómo te localizan para que estén al día en las fechas y todo de cuándo vienes. En Facebook hay Mina Carvajal, es una de las mujeres que está moviendo el taller. Dina Carvajal, sí. Sí, ella, Mina, abrió una página que se llama Rose en México o los siete infinitos de tu cuerpo en México. Sea como sea, saldrá porque hay mucha gente. Entonces, sale uno de los primeros. Te voy a decir que parte de los contactos que nos siguen acá en Planeta 2013 también hay mucho en España. Entonces, dime en España en dónde estás para que nuestras amigas que ven el programa te sigan. Yo en España estoy en todas partes porque los talleres, bueno, pues donde lo solicitan yo intento moverme lo más, bueno, dentro de mis posibilidades. Entonces, pues como mucho cojo dos talleres al mes porque siempre son de convivencia. Entonces, yo vivo en, bueno, en un lugar de Gerona, en Mastanete de la Selva, en mi casa de madera donde se gestan todos los sueños y después me voy moviendo. Ahora próximamente hay un taller en Huelva, después otro en Barcelona, otro en Lanzarote y bueno, son talleres así sueltos. Luego, aparte la formación en la que estoy ya inmersa, que las chicas ya llevan tres meses de formación que termina en mayo y a partir de marzo, de la primavera, con los primeros brotes, empieza la formación en los arquetipos a través de la danza. Muy bien. Así que, bueno, cualquiera que quiera contactar conmigo a través de Facebook puede. Solamente siempre pido que me manden un privado porque si no, no me llegan los mensajes. Claro. Y ahora ya intento revisar la parte de los mensajes que se quedan ahí como apartados porque yo no sabía ni que existía ese lugar. Y un día lo abrí y tenía más de 100 mensajes de contactar. Así que yo pido disculpas y a veces no contesto al momento. Claro. Pero ahora, pues obviamente hay muchísima gente interesada en todo esto. Supongo que también es la manera de enfocarlo. Claro. Que va desde el plano físico real en el que estamos. Claro. Y trabajando también en esa parte espiritual que hemos olvidado que nada tiene que ver con el espiritismo ni cosas extrañas de otros mundos. Ya bastante tenemos con el mundo que tenemos aquí y el mundo interior que es súper importante. Muchas gracias por tus palabras, Rose. Yo esta entrevista se la voy a postear a Nina Carvajal para que ella la ponga en tu página, en tu sitio de Facebook. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. De verdad, ha sido un placer tenerte. Y estamos en contacto. Por acá nos veremos cuando vengas a México. Muchas gracias, Rose. Por todo. Muchísimas gracias. Y sí, eres súper cariñosa. Me encanta también tu voz. Gracias. Y ya tendremos oportunidad. Y el don de un abrazo de mujeres que estáis en un trabajo súper potente también. Así que adelante. Gracias, amiga. Nos vemos. Yo me despido, amigos, y el próximo viernes va a seguir aquí Gaby Moret en Nueva Mujer. Muchas gracias, Claude. A ti. Gracias, Cicis.